Los millonarios más forrados del planeta ya pueden disfrutar de la limusina más cara y también la más grande del mundo. Limojet 42 es un vehículo híbrido, una fusión entre una lujosa limusina y un jet privado. De avión lo único que tiene es el aspecto, ya que esta curiosa invención carece de alas y por tanto tan solo puede circular por carretera. Se trata de un vehículo creado por el diseñador Dan Harris para la empresa especialista en customizaciones de lujo Exotic Coach. Mide casi 12 metros de largo, 2,4 de ancho y monta ruedas de 28 pulgadas. El interior está hecho a imagen y semejanza del de una limusina, pero con unas dimensiones y un lujo extremo. El Limojet conserva los huecos originales de los motores a reacción que se han sustituido por unos altavoces de 4.500 vatios que reproducen el sonido de las turbinas. Además de luces de discoteca y una gigantesca bola giratoria, el vehículo consta de bar y de varias pantallas distribuidas en un habitáculo que puede llegar a albergar hasta 18 ocupantes. El conductor dispone de varias cámaras para evitar accidentes, así como de un volante de una camioneta GM de principios de siglo. Esta particular limusina está movida por un motor de camión Chevrolet Vortec V8 de 400 caballos y 8,1 litros procedente de General Motors. Su chasis ha sido reforzado con componentes de acero para poder viajar en carretera. El peso total del vehículo supera las 5 toneladas.